Bueno, Ignacio Carcello, goleador, el máximo goleador en realidad de Juveniles B, hoy destacado en esta fiesta. Ignacio, me imagino una satisfacción para vos, ¿no? Sí, es una asociación muy linda y rara la vez porque nunca había recibido algo así. Pero bueno, estoy muy contento por lo que se consiguió y más contento todavía por el torneo que logró. Nos comentaban recién, o lo comentaban, 23 goles en la misma cantidad de partidos. Siempre fuiste goleador, pero este año una buena cantidad, ¿no? Sí, este año por ahí tuve más llegado al gol porque jugué más de delantero, porque el año pasado ya jugué prácticamente más de enganche. Ignacio Sarmiento, que repite en cuanto al título de campeón, con una solidez importante en lo que pudimos ver durante el campeonato, ¿qué destacás de este equipo? No, yo lo que más destaco es el trabajo en grupo y cómo se trabaja en la semana, que se trabaja muy fuerte y más parecido a lo que jugamos en los partidos. Y pienso que tengo mucha contundencia arriba y abajo son muy sólidos. Bueno, ¿a quién tiene ganas de dedicarle este premio? Y a mi familia, que siempre que puede me va a ver, y a los chicos que hicieron posible este sueño. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro Fernández Muñoz, goleador de San Telmo, destacado además en la noche de hoy, me imagino un lindo momento, ¿no? Sí, obvio. Solo quiero agradecer a mi vieja y a todos mis compañeros del club que me dieron la felicidad para ser goleador y bueno, para todos ellos. Además, con la satisfacción de un campeonato, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo viste? El campeonato lo viven. Estoy tranquilo, vivimos como siempre. Alejandro, metiste gol, es importante. ¿Cuál elegirías? Contra Cambacere, el de cabeza, que me tira al centro Gonzalo Vila y lo anticipo al dodo y le meto el cabezazo igual. Contale a la gente cuál es tu posición habitual en la cancha. Bueno, mi posición habitual es jugar de lantero, número 9, para hacer goles. ¿Hace mucho estás en San Telmo? Hace dos años con este show. Bueno, y por último, ¿a quién le dedicás este premio que con tanta justicia te lo se va? A mis compañeros y a mi familia. Muchísimas gracias. No, nada. Bueno, junto a Marcelo More, jugador destacado en este caso de comunicaciones. Marcelo, me imagino que es un reconocimiento que hace bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy muy orgulloso de haber sido jugar más destacado de esta categoría. Seguro que sus amigos también están orgullosos y, bueno, este día tan esperado. Mando un saludo a todos y gracias por el tiempo, Adrián. ¿Hace lo cual tú haces que estás en común? Son dos años, tres. Un club en el que hay que luchar, en el que hay que poner un poquito más de esfuerzo en general, ¿no? ¿Eso cómo lo viven, digamos? Sí, la verdad que en ese club es muy difícil de estar. Me apostó mucho haber aprendido. Y, bueno, yo me metí para adelante y hoy en día estoy muy orgulloso. ¿A quién le dedicás este premio? Le dedico a mi mamá y mi papá, que con ellos sigo de fútbol disfrutando. Y a mis técnicos, que de ellos aprendí mucho. Muchísimas gracias. Felicitaciones. De nada, gracias a usted. Hernán Videgain, sos el jugador destacado de colegiales, quinta división. Hernán, una noche y un momento especial para todos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Agradecido al técnico, a los dirigentes que me eligieron. Como el destacado, muy orgulloso también. Contento. Un trabajo largo. Uno a veces no se da cuenta, pero esto empieza en enero, termina en diciembre. Y una lucha permanente, día a día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lucha, sacrificio, de todo un poco, pero siempre todo esto deja su fruto, ¿no? Pero es largo esto, como dijeron, y así que hay que seguirle metiendo. ¿De qué jugás? De cinco. ¿Cuánto haces que estás en colegial? Tres años, no. ¿Y a quién le querés dedicar este premio con Fusquillas de Ceballos? A mi familia, que siempre, a todos lados, me acompañó. Nunca me dejó, gracias a ellos. Y también a los del club, a los dirigentes, a ellos y a mis amigos también, que siempre me apoyaron en todo momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Lucero Fraguia, destacado de estas series de escalada. Lucero me imagino contento, ¿no? Me contento. ¿A quién le querés dedicar este...? A mi editor técnico, a Lili Barra, y a toda mi familia, y especialmente a mi mamá. ¿Qué balance haces de la temporada? ¿Cómo? ¿Qué balance haces de la temporada? ¿Cómo viste al equipo? El equipo anduvo bien, remontó la última fecha, y terminamos un buen año. ¿De qué jugás? En gancho. ¿Cuánto haces que estás en traseo? Hace siete años. Ah, bueno, bien chiquito. ¿Y tu expectativa, o tu sueño, o cuánto plazo llegaba a la primera de estas series? Sí, ya estoy ahí, ya debuté hoy, y me fue bien, por suerte. ¿Hoy a la tarde debutaste? Hoy a la tarde. ¿Contra quién? Gracias a ti. ¿Y qué se sintió? ¿Qué sentís? Primero mucho nervio, pero después, con la ayuda de mi compañero, salí adelante, y fue un buen partido. Bueno, felicidades por el debut y a seguir peleando. Muchas gracias. Gracias. Franco Rodríguez, octava de Flandia, jugador destacado, y siempre es algo lindo que a uno lo reconozca, ¿no? Sí, obvio. Me orgullo. ¿Cómo fue la temporada para vos y para el equipo? Fue buena la temporada, mejor que el año pasado. La defensa estuvo sólida, y eso fue lo mejor nosotros, que nos fue el gol. Contame, ¿cuánto haces que estás en Flandia? El año pasado empecé, hace dos años. ¿De qué jugaste? De seis, central. ¿A quién le querés dedicar este reconocimiento? A mis viejos, a mis entrenadores, a mis hermanos, y a mis compañeros, casi, posible que a ustedes en Cuba. Bueno, a disfrutarlo, muchas gracias. Bueno, Brian Romeo, destacado de la cuarta división de Acasuso. Brian, como siempre, es lindo que a uno lo reconozca. ¿Qué sentís? Sí, una alegría inmensa, que te reconozcan por todo el esfuerzo que hacé día a día, en la pretemporada, y bueno, es muy lindo que te reconozcan. Además, Brian, vos sos un caso, recién hablábamos con un chico de talleres que debutó hoy, y vos ya tenés algunos cuantos partidos en primera, ¿no? Sí, por suerte ahora estoy jugando, ya hace cinco partidos de titular. Mañana juego también de titular, y me dejaron venir a la fiesta, agradecido a los dirigentes también. Bueno, se podría decir que estás cumpliendo el famoso sueño. ¿Qué se siente cuando uno debuta en primera y se empieza a acostumbrar a jugar? No, cuando debuté una alegría inmensa, ¿no? Es lo que uno suena de chiquito, y más que yo soy hincha del club, vivo como un hincha también. Brian, y cuando uno mira para atrás, se acuerda de la época de juveniles, lo hace con nostalgia, ¿no? Es una época muy linda para el jugador, ¿no? Sí, yo empecé muy tarde, muy tarde las inferiores, hice quinta y cuarta. Bueno, llegué al club, en Acasuso, en la mano de Gastón, y nada, por suerte pude subir a primera rápido, y bueno, ahora estoy ahí. ¿A quién le querés dedicar este premio? A toda mi familia que me apoya día a día, y bueno, a mi amigo Cristian también. Gracias, felicitaciones. Gracias a ti. Bueno, Fabián Morales y Roberto Olguín, son dos chicos que juegan en la séptima división de Batraca Central. Fabián, es importante, obviamente, este premio como jugador, pero me imagino que además en un año muy especial para vos, ¿no? Sí, bueno, no es tan especial. No, especial, digo, por lo triste y por lo... Sí, sí, el triste es perder tres amigos, pero bueno, hay que seguir adelante. Y me imagino que en este reconocimiento, en esta copa, un poco también el recuerdo hacia ellos y hacia el esfuerzo que todos ponían día a día, ¿no? Sí, esto es para ellos, para ellos tres. Nunca me voy a olvidar de ellos. Cerramos el tema para, podemos hablar de fútbol, pero tu palabra, Roberto. Sí, lo mismo que decías, se lo dedicamos a los tres chicos, que siempre se esforzaban todos y se lo dedicamos a los chicos. ¿Nunca se imaginaron, me imagino nadie de ustedes que, siendo jugador de fútbol, podían tener... Sí, mientras, digamos, diez minutos antes, nos estábamos divirtiendo, nos reíamos, y después que pase de repente... Bueno, hablemos de fútbol. Hacé el balance de este año en cuanto al futbolismo. Y antes del accidente estábamos bien. Teníamos un buen equipo. Después, se les echó puesta arriba, ¿no? Sí, después nos lastimamos con tres jugadores, falleció uno, dos jugadores, y ahí nos bajoneamos un montón. Bueno, hay que seguir adelante, lo decías recién. ¿Cómo se hace? ¿Desde qué punto están trabajando para poder dar vuelta a todo esto? No, con la ayuda de tus padres, con el grupo, sí, con el grupo, el grupo, te ayudan. Apoyemos uno al otro y salgan más adelante, por los chicos. ¿A cuánto es la gente de qué jugaste? Yo de diez, pues. ¿A cuánto hace que estás en Barracas? Hace un año. ¿Siempre estuviste en Barracas o antes jugabas en otro lado? No, antes jugaba en URACOM. ¿Perspectivo? Yo juego de nueve, y hace tres años que estoy en Barracas. Y jugaba en Barracas, o sea, empecé en Barracas. Bueno, le pregunto, dedicatorias para este premio, lo han dicho a los chicos, pero bueno, quizás querés agradecer a alguien más también. Y a los que siempre me apoyaron, a mis viejos, que siempre estuvieron, al hospital de Luján, que siempre me cuidaron cuando estuve internado. No, y a los trescientes. Muchísimas gracias, ¿vos? Y también a los mismos, a los que me apoyaron, a mis padres, al grupo que nos quiere sacar adelante, y al hospital de Luján y al de La Plata, y al presidente. Felicitaciones por las ganas de seguir adelante que tienes. Gracias. Gracias, sí.